Hola, bienvenidos a ROYUM y yo soy Pablo y yo soy Carmen y hoy les vamos a hablar de un tema que a veces suele ser controversial que por desgracia es muy famoso en los países latinoamericanos pero que también existe aquí en Japón y es la corrupción. Si hay corrupción en Japón, no tanta fuerza quizás pero si es muy fuerte en donde hay. Si, digamos no existe la corrupción en Japón como a veces podemos encontrarla en México, detrás de los semáforos escondiéndose para una mordida, etcétera, o sea este tipo de corrupción para la policía, para los oficiales de tránsito, que no me pongas la multa, que me pase un rojo, ay pásamela esta vez y así, es prácticamente imposible que la encuentres en Japón, además de correr un riesgo real de que te pongan una multa peor por el simple hecho de ofrecer una mordida, que se te haya ocurrido hacerlo, básicamente nadie le pasa por la mente tratar de darle una mordida a un oficial, sea policía, tránsito o en un administrativo en una ventanilla de gobierno, etcétera, no se escucha, jamás va ocurriendo. No les pasa por la mente a las personas, son demasiado, van con la regla. Entonces ese tipo de corrupción obviamente pues no, por fortuna no lo vas a encontrar, tú puedes preguntarle a la gente, obviamente nadie va a decir si, si yo ando corrompiendo a todo el mundo, no, pero en general la gente te va a decir que jamás ha visto que nadie no ha escuchado el caso, jamás no se escucha y si hay alguien que lo haya hecho probablemente se lo va a callar como un motivo de vergüenza máxima. Así es, que no se note. Lo menciono porque habiendo que soy en México incluso te escuchas las anécdotas de todo el mundo de que la mordida aquí o allá o que le di una no sé qué y ya con eso se arreglo, esto sería impensable aquí en Japón, que no quiere decir que no exista totalmente y por dónde va el punto? Bueno, vamos a empezar diciendo que si bien es bajo en ese sentido lo podemos tachar de inmediato, en donde sí existe la corrupción o donde hay casos en el que hay una línea un poco flexible entre lo que sería corrupción y cultura. Existe algo en Japón que se llama Amakudari y es que los funcionarios del gobierno que se retiraron ya que ya cumplieron su digamos ex funcionarios de gobierno ya a estas alturas, pasan a formar parte de puestos altos en compañías de finanzas o de escuelas o sea universidades, compañías grandes en como digo en puestos altos, puestos ejecutivos. Y bueno uno podría argumentar que es por una cuestión curricular lo cual sería absolutamente normal que una persona se retira de trabajar en el gobierno, lleva su currículum a esta empresa y aplica para su puesto de trabajo, lo seleccionan, etc. Pero no es así, estamos hablando que la Amakudari implica que ya desde antes de retirarse la misma oficina del gobierno donde trabaja este funcionario empieza a tener contactos con estas otras empresas o escuelas, etc. para asegurarle un puesto de trabajo ahí, que ese tampoco es el mayor de los problemas sino los problemas empiezan que para obtener ese puesto pues es un hoy por ti y mañana por mí. Entonces qué es lo que está cediendo el gobierno, qué le está dando de ventaja a esta empresa para que este funcionario eventualmente trabaje ahí o que dio además de todo desde antes. Digamos un poco quizás es el caso como se ha escuchado en unas ocasiones que tal persona de alimentación, seguridad de alimentación en el gobierno pasa ciertos permisos y cuando se retira pasa a trabajar para dicha compañía que produce específicamente esos alimentos a los que dio los permisos. Y por desgracia es algo que incluso tiene nombre en japonés y que culturalmente por mucho tiempo fue aceptado. Obviamente actualmente en las leyes anticorrupción esto no es normal, no debe suceder pero pues no, sí sucede. Sigue sucediendo. Que inclusive para intentar, el gobierno para intentar de bajar este tipo de situaciones tiene diferentes leyes y reglamentos que estipulan que cualquier regalo que una persona reciba de otra persona por motivos de trabajo con mayor valor de cinco mil yenes que son unos 50 dólares, poco menos de 50 dólares, debe ser debidamente reportado y declarado. Yo puedo ir a la oficina de tal funcionario e inclusive ser mi conocido y le llevo unos chocolatitos porque son muy famosos de mi zona, un chocolatito suena raro, algo de comer porque es muy famoso de mi zona y costó cuatro mil 999 yenes, él los puede recibir y comérselos y todo mundo felices, costó cinco mil hacia arriba, lo tiene que declarar como un regalo especial y así está hecho público que esa persona recibió un regalo y puede empezarse una auditoría si eventualmente hay algo muy extraño en los acontecimientos posteriores en nuestra relación con las cuestiones del gobierno. Así es, si se acumulan por mucho tiempo este tipo de regalos o si las cantidades son más grandes se puede individuar más fácilmente la corrupción. Y es que aquí en Japón existe mucho la costumbre de cuando tú como compañía A visita la compañía B llevas un souvenir de donde vengo o un poco del producto que yo tengo y todo, te llevo un regalo y esto es muy muy común pero con estas reglas se limitó muchísimo hasta qué punto se podía dar un regalo porque era muy fácil esconder un regalo con pocas palabras comprar un favor. Así es, algo bueno que quizás no veían nada de malo en regalar algo, muchas veces para las grandes compañías un regalo de 100 mil yenes o mil dólares no es nada, entonces pues no pueden medir tan fácilmente, entonces el poner este límite hace que tengan que declarar prácticamente cualquier regalo porque con mil yenes 50 dólares es... Todavía puedes entender así como que bueno le trajo un pescado especial de tal zona o una lata de caviar y todo eso, son gente que se mueven en esos costos y quizás hasta se sorprenden y dicen que le puedo regalar que tenga sentido, que tenga sentido, que cueste menos de 5 mil yenes y se alarman, pero también evita que se anden regalando casas blancas de 11 billones de no sé qué y cosas así como en ciertas ocasiones, o coches y cosas de demasiadísimo valor digamos así. Y bueno esto es lo mencionamos porque es algo muy común, está muy en la zona gris, no se sabe hasta qué punto es un regalo, hasta qué punto es corrupción, obviamente existen estos reglamentos pero sigue siendo un poquito el espacio de problema y no solamente entre compañías o con el gobierno sino también de privados a escuelas por ejemplo, quiero que mi hijo asista a tal escuela, a tal universidad y voy a la entrevista con los maestros o con el director y le llevo un pastelito y cosas así. Y en teoría, en teoría estas mismas leyes se aplican para esos casos, esa es la realidad pero muchas veces se quedan muy calladas y ha habido recientemente varios escándalos y además mezclados con un tipo de misoginismo diría yo de la escuela de medicina donde pues falseaban los resultados para admitir menos mujeres y admitir más hombres y dentro de los hombres que admitían además de todo era puro apalancado digamos, está bien que no digo que esté bien que hagan eso sino que uno entiende que puede darse la coincidencia pero cuando la coincidencia es del 100% ya no es coincidencia. Así es y sobre todo también si va dividido, si solo esto pasa con las mujeres, esto pasa con los hombres y aparte hay de dos hombres que cuyo sé que todos son pura gente súper conectada. Las mujeres no importan. Pero no es el único modo, también hay otros espacios donde la corrupción se hace presente, tiene cierto peso, en el sistema judicial la mayoría de la gente te va a decir que los jueces son incorrumpibles, hay mucha confianza en los jueces pero a la vez si es notoria el peso de la compañía que no tiene tanto que ver con un sistema de corrupción directa sino con la forma de pensar de la sociedad japonesa. Digamos si tú llegas como a ofrecer un servicio a otra compañía y te presentas como yo soy, no sé, tal, Royumi Nakamura, nuevamente no soy Nakamura pero bueno, este y quiero darles este servicio y soy el mejor que en mi campo y todo esto educadamente y todo te van a recibir lo que sea pero ahí está ahí va a quedar, pero si tú llegas yo soy tal persona y vengo de la compañía tal y si esa compañía tiene además de todo alguna parte donde dice Mitsubishi o Toyota etcétera, me abren las puertas de par en par, lo mismo sucede con los jueces pero es por mentalidad, entonces cuando hay una compañía muy fuerte llámese NHK contra los televidentes etcétera, las compañías siempre siempre la tienen de ganar. Así es, el sistema judicial se deja corromper por los grandes nombres. Pero se corrompe barato porque ni siquiera reciben nada, ese es el verdadero problema, sino como que les da miedo ir en contra de estos grandes consorcios. Así es, que no debería porque las compañías no pueden estar por encima de la ley. Claro, ni todos los jueces ni todos los juzgados hay de casos a casos, definitivamente también pierden casos estas compañías. Otro punto donde recientemente hubo mucho escándalo en la administración del suelo, digamos Japón es un país geográficamente pequeño y somos un montón y aparte de todo muchos del país son puras montañas en subida y bajada difícil donde nadie puede vivir por obvios motivos. Entonces donde está planito bonito y accesible no lo estamos peleando y el suelo en realidad deja por el piso, el suelo es caro. Muchas veces te cuesta más el suelo, el terreno que la misma casa, incluso de 3 pisos la casa, 4 pisos, departamentos, cuesta más el suelo. Digamos y un costo muy notorio, osea la diferencia del costo del suelo con el costo de la casa es enorme. Si una casa por poner un ejemplo te cuesta 20 millones por decir algo, estamos hablando de que por lo menos 15 millones son el puro terreno y 5 millones es la casa, lo más realista. Entonces y especialmente cuando es en ciudad y especialmente cuando es un terreno grande, osea quiero hacer un hospital, un centro comercial, un parque de atracciones, una escuela, un kinder como fue el caso de este caso de corrupción, necesito un espacio grande y la administración pone estos espacios públicos, osea estos terrenos que pertenecen al poder público, al gobierno, a la venta y tienen un precio catastral fijo y se dio este caso en el que sorprendentemente unas personas compraron este terreno al gobierno para hacer una escuela 10 veces menos del precio catastral, osea 10 veces menos. Este tipo de corrupción se da muy fácilmente, estas como le llaman reducciones en el terreno, en el costo del terreno. Y por desgracia implican a mucha gente en el proceso muchas veces, en este caso específico solamente en modo anecdótico está en juicio, está todavía en investigación, no estoy culpando a nadie, pero el actual primer ministro es amigo directamente de la persona que compró este terreno, el niega cualquier relación con la implicación de la venta, pero hubo muchas cosas turbias en el proceso y la persona del gobierno directamente encargada en todo esto, incluso cometió suicidio, entonces hay algo muy muy turbio, obviamente no recibes un descuento de 10 veces el precio nada más por sonreír. Todo estuvo muy sospechoso porque también hubo nombres por ahí que literalmente se borraron. Se borraron de los documentos. Entonces si, como dicen, si hace ruido el río es que agua lleva. Así es. En el caso de los impuestos, yo creo que en el caso de los impuestos es la creencia general, es la sensación general de la sociedad que son bien utilizados, bien administrados, no creo que haya alguien en Japón que diga los impuestos, hay corrupción en los impuestos, cuando es un hecho que debe haberlo, porque somos humanos, pero es imperceptible. Pero sí, porque tú lo ves en las calles, en los servicios, todo está muy bien mantenido, todo está muy bien arreglado, digamos, todo está en regla, pues como dices puede ser que sí haya corrupción pero realmente no te pasa por la mente, puede ser que sí. Digamos, hay malversación en el sentido que hay cosas en las que definitivamente no vas a estar de acuerdo como se lo gastó el gobierno, pero eso no quiere decir que sea corrupción o que haya una malversación directa de fondos. Tú vas a la oficina del alcalde y tiene aire acondicionado y está alfombrado y todo para que una persona esté cómoda durante el calor y vas a una primaria pública donde tienes a 300 niños metidos en saloncitos, que no tienen aire acondicionado. Entonces, bueno, yo preferiría que el dinero de mis impuestos se gastaran en aire acondicionado para la escuela, para 300 niños que para una persona que ya está recibiendo un muy buen sueldo, que se podría comprar su propio aire acondicionado y para que la esté usando en su oficina, pero bueno, cada quien. Corrupciones en otros tipos de áreas como en aduanas, así también creo que son prácticamente inexistentes o por lo menos la gente no habla de eso. Si, no hay casos, no ha habido casos así fuertes que digan aquí pasó algo, aquí hubo un problema. No, no hay. Obviamente esto no quiere decir que no exista para nada, de hecho, por el factor de que hubo bastante en otros años se pusieron leyes muy muy rígidas, como hablábamos, no más de cinco mil yenes de regalos, etcétera. También directamente corrupción fuerte de dar dinero, entre diplomáticos hacia otros países, etcétera, se dio con el caso con Estados Unidos y fue un escándalo internacional, se metió mucha gente en procesos judiciales, etcétera, y por eso cambiaron leyes tanto en Estados Unidos como en Japón, para ser muchísimo más fuertes contra la corrupción. Si no hubiesen estas ataduras habría mucha gente que por desgracia probablemente se aprovecharía. Japón es un país donde creo que no es ningún tipo de sorpresa, pero tenemos compañías que son centenarias y sus dueños son nietos de los fundadores y son familias, digamos, puedes hablar de una economía casi oligárquica en algunos sectores y definitivamente han sido beneficiados en muchos sentidos. ¿Qué tanto hay detrás de eso corrupción o no? Digamos, no toda la corrupción es te doy tanto y me das tanto en dinero, pero empieza a formarse un tipo de sistema en el que no puedes pasar de esta capa invisible porque ya estás a otro nivel y van a hacer todo lo posible para que jamás se vaya a cruzar esta capa. Es sabido que, por ejemplo, después de la segunda guerra pues se tenía que reactivar la economía y hubo mucha ayuda del gobierno a empresas, a estas empresas familiares para que pudieran levantarse, ¿no? Y eso quizás podrías tú decir que es corrupción. Bueno, ves un tipo de ayuda más bien. Después quizás que ya no necesitaban esta ayuda quizás sí podría transformarse en corrupción y por eso crearon estas leyes para pues apretar un poquito las tuercas y decir poner límites. No existe o no se sabe tanto de una corrupción tan a flor de piel, repito, no vas a encontrar gente tratando de darle una mordida al policía que te acaba de parar en el semáforo y así, es virtualmente imposible que tú quieras sacar un documento falso en la oficina de la ciudad y que vas a pagarle al funcionario, no me imagino ni siquiera el caso aquí en Japón, es prácticamente inexistente, pero eso no quiere decir de que Japón no tenga problemas de corrupción, tiene definitivamente problemas de corrupción como probablemente cualquier país del mundo. La cosa es de que yo creo que la persona promedio en el día a día no va a buscar hacer estos actos de corrupción y es algo que como ciudadanos de cualquier país podemos aprender y no necesariamente copiar sino hacer nuestro porque no es una copia, es hacer tuyo. La corrupción se derrota desde el individuo, no desde la corporación. Obviamente lo que va a tardar más en cambiar es la corporación, es el gobierno, es la gente del poder porque llegaron a esos puestos aprovechándose justamente de esos sistemas. Pero si poco a poco empezamos a hacer mayoría y pues si directamente acabamos con la corrupción desde las escuelas, o sea nada ya de yo me siento aquí y te cambio de lugar, no, o sea cero y así vas creciendo en cada uno de los niveles y factores de la sociedad, creo que llegará un momento en el que logremos contagiar incluso a los políticos y por lo menos tengan que tachar sus nombres de los contratos y tengan que estar mintiéndose y escondiéndose y que no sean tan tan descarados para robar en nuestras caras, así por lo menos pueden robar menos, Sí, de hecho, les damos menos chance de robar, ¿no? Y es que sí, porque tú dices, bueno, hago algo que es un poco corrupto o muy corrupto, en ese momento me está beneficiando a mí y a otra persona le puede estar perjudicando, ¿no? Cuando tú estás en el otro lugar, algo que está haciendo alguien corrupto te está perjudicando a ti, entonces cuando vas a hacer algo corrupto es mejor pensar que alguien más está haciendo algo corrupto que a ti te está perjudicando, ¿no? Entonces mejor no hacer las cosas así, ¿no? Hacerlas como deben ser. Hablamos un poco de un tema utópico en ese sentido o no es utópico, ¿ustedes qué opinan? Simplemente era un poco comentarles, en Japón sí, sí hay corrupción, por fortuna es un país donde la corrupción no es una de las mayores preocupaciones, no tenemos un desangramiento de la economía por culpa de la corrupción, eso es algo muy muy claro. No nos gusta en cómo gastan todos nuestros impuestos definitivamente, pero nunca he visto una calle en Japón que en algún momento pinten las líneas peatonales, siempre están limpias, funcionan los semáforos, o sea, las escuelas son funcionantes, se gastan los impuestos. Sí, muchas veces no se ve tan bonita la escuela por la parte de afuera, pero no se va a caer el edificio, entonces es solo el maquillaje, ¿no? Y por dentro son muy funcionales, vamos, no hay un exceso en la corrupción, pero hay corrupción, no hay que cerrar los ojos porque cuando decimos, no, en Japón no hay corrupción, no pasa nada, estamos dándole todo el vía libre para que ciertos políticos y compañías puedan seguir actuando como si fuera su patio de atrás. Así es. Y bueno, ¿cómo es en tu país la corrupción o la no corrupción? Cuéntanos en los comentarios sin inundarla y sin sentirte tú así como que demasiado negativo, ¿cómo es la situación de la corrupción en tu país? ¿O cómo te gustaría que fuera la situación? ¿O cómo podrías mejorar la situación en tu país? ¿Qué haces tú para mejorarla? Cuéntanos en los comentarios. Bueno y si te gustó este video no dejes de picarle like, suscribirte al canal y picarle a la campanita para recibir notificaciones cuando saquemos un nuevo video. Y si crees que a alguien le pueda servir o gustar este video no dejes de compartirlo. Y también y si quieres llevar tu apoyo hacia nuestro canal un pasito más allá te invitamos a unirte a nuestro Patreon donde podrás encontrar diferentes niveles de membresía donde el presupuesto que tú nos otorgues lo podemos utilizar para mejorar el contenido de nuestro canal y seguir trayendo pues ojalá cosas muy interesantes de Japón y mejores videos obviamente. Bye bye,また見てね,次回もお楽しみに!